Vengo de estilo putrefacto, ahora simplemente cuando vengo yo contacto Así como lo hago con micrófono de gato, y que se vaya lluvia pa' que se vaya este gato Se vaya este gato ya lo sabes que es celoso, que es india, que es india, ¿acaso estás celoso? Yo me improviso cuando quiero estar limpio, ya veré, yo estoy limpio Vengo simplemente con rimaya ordinaria, porque vengo simplemente la palabra es trafalaria Pero que ya miras, yo te vengo con la simulalla, y esas son las rimas sacadas de la primaria De la primaria ya lo sabes enfrentar, de la primaria ya lo sabes caminar en su universidad Mi vida no me traba, no hay todo que le sigo, así que ya lo sabes, lo pasando por lo vivo Ya mejor ya ponte a callar, bajo la metralla, tú ya no puedes rimar Así como lo hago, querían que yo lo marchara, y ni siquiera sabe rimar si se trabara Si se trabara, yo levanto como el sol, porque ya me trae, yo le perfecto ya en sol Y ya me trae pa' la bata que es el top, porque vengo improvisando, es así como veo el show Ya ponen el show, porque vengo al hip hop, tu único que representa se llama reggaetón Así que lo regalo, yo tengo el tesor, hablas de eso, si te gano el hop Cuando dice Chico, aquí está, esto es una maestra, el boy y yo, mis compas Acá está de subir, la mensaje de nuevo, la mensaje de nuevo El chico, 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 el chico El chico, 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 el chico Por ahí muchísimas gracias, pues así fue, nos cubrió la salguliana Pero no tiene ni decirle Gracias